Amenazaba a su ex con un cuchillo. Intentó asesinarlo en plena calle. La policía la redujo con la Taser. ¿La Taser de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, los patrulleros de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, la policía de la Ciudad de Buenos Aires. La luz, la Taser. Fíjate la situación. Atrás de la boca está la señora. A ver. Gastón. Sí, a ver, una mujer de 35 años que intentó agredir con un cuchillo tipo Tramontina a su pareja de 29. El hombre llama a la policía directamente, viene personal de la policía de la ciudad. Esto fue 10.55 de la mañana, sí, aproximadamente. Cuando llegan al lugar, obviamente activan el protocolo que se empezó a utilizar con la Taser. Una mujer que tiene un cuchillo, le dicen, por favor, que larguen el cuchillo. Ahí estamos viendo, ¿ven? Sí, sí. Taser y Taser le gritan para decirle que es el último aviso. Si no alargás el cuchillo, te accionan la pistola. Y obviamente accionaron contra esta mujer que tenía, digamos, que fue derivada del hospital Argerix, sin riesgo de vida. Excitación psicomotriz tenía esta mujer. El diagnóstico y un golpe en la cabeza leve que es a raíz de cuando cae al piso. Fíjense la diferencia entre... Excitación psicomotriz. Eso es lo que tenía la mujer a raíz de la situación que estaba viviendo, en la cual generó el ataque, la discusión, el intento de homicidio. Llámenlo como quiera contra su pareja de 29 que ha asustado, llamó a la policía. Esa es la diferencia por ahí entre el uso de la Taser y el no uso. Hoy podremos estar lamentando a una persona asesinada, una persona que se pudo haber autoinfligido una herida, o haber atacado a los policías, porque esta mujer no sabemos para qué lado podía ir. Y hablamos de mujer como podemos hablar de hombre o no. Ahora, ya había sido rodeada esta mujer por un montón de móviles de la policía de la ciudad. Obviamente intentando reducir a la persona. Y afortunadamente después lo que vemos, miren, lo que vemos es en la imagen que está a la derecha de la pantalla, que después de haber sido reducida por la Taser, la mujer está en buen estado de salud. Porque si estábamos hablando de otros casos, a lo mejor terminaban con esta mujer muerta. Si estábamos hablando con una pistola común. Tenemos un montón de casos, Charlie. A ver, tenemos casos de policías muertos y de mujeres o hombres muertos. ¿Se acuerdan del hombre que fue a atacar a un policía y le dio una patada en el estómago, cayó y golpeó la cabeza y se murió? Bueno, tenemos un montón de casos para dar. Y con la Taser, a ver, voy a decir esto, afortunadamente, por así decirlo, no tenemos que lamentar víctimas fatales. ¿Podrían controlar la situación a la marota? Claro, eran dos cuestiones. Se controla la situación y no tenemos que lamentar a una víctima. Ahora, perdón, el video está grabado por el efectivo que acciona la Taser. Exacto. O sea, que la acción a la Taser graba automáticamente para evitar cualquier tipo de problema posterior. Exacto, para que el procedimiento esté bien tipificado. Gracias, eh. Te liberamos. Te liberamos. Gracias, eh. Gracias, Cisio, por la invitación. Por favor, siempre es un placer tenerlo acá. Sí, contame. No, digo que está tipificado justamente para evitar cualquier situación. El procedimiento está todo grabado para que no haya ninguna irregularidad. Entonces, ahí se ve todo el procedimiento, digamos, en vivo y en directo. Y obviamente después el fiscal... Y se escucha, además. Y se escucha, claro. Ahora, ¿Marote, había algún tipo de denuncia previa entre esta pareja? Los vecinos hablan de peleas constantes y peleas, discusiones, pero nunca hablaron de llegar hasta este límite. A ver, que no haya existido una situación similar, no lo saben los vecinos. Pero hablaban de peleas y discusiones constantes. Ahora, volviendo a la Taser, evidentemente no son muchas las que están utilizándose, porque ahí lo que vemos es muchos policías alrededor que deben haber visto la situación y dijeron, acá lo que corresponde con la Taser, podemos... Sí, no vamos a ver generalmente dos o tres policías efectuando la Taser y tirando cruzados para la misma persona. No lo vamos a ver. No, pero no... Pero... Pero ahí se esperó la llegada de uno, porque antes no estaba filmado. Claro, bueno, sí, es la llegada de la persona que tiene. No todos tienen... A ver, con el correr del tiempo van a ir incorporando el Taser. Hubo prioridades en las zonas de conflicto y los policías que están en lugares de conflicto. La prioridad inicial fue, recordemos, lo que tiene que ver con las cabeceras de subte y de trenes. Y de trenes, claro. En donde mayor conflictividad. Y de ahí se fue, digamos, extendiendo a otros lugares hasta llegar acá. Quizás no hay un policía en la cuadra con una Taser. No están todos los policías portando un arma arregladamente en una Taser. A la medida... A ver, si me preguntás a mí, en la medida que vayan, digamos, incorporando, sí, cada policía va a tener una... En la calle va a tener una Taser. No llegamos hasta ese momento, por lo tanto, había que esperar que llegue este efectivo. Ahora, es tremendo, es tremendo cuando se llega al lugar la situación de esta mujer. Porque está con un cuchillo a punto de asesinar a su expareja, obviamente, un montón de policías rodeando que no pueden controlar la situación. Mirá la situación, porque cómo controlás en ese momento la situación. Pero, ¿cuántas personas había en ese momento? A ver... Por el horario también, ¿no? Y 11 de la mañana. 11 de la mañana. No, pero estaba lleno de gente. Y que la mujer les dio tiempo hasta que llegue el efectivo con la Taser. Claro, lo que pasa es que vos... Es como una negociación. Claro, los demás policías tratan de mantener... A ver, los demás policías tratan de que le ponga su actitud, ¿sí? De que largue el cuchillo y la reduzcan. Como esta mujer seguía, lo que hacen es mantenerla a línea, mantenerla que no accione el arma. Sí. Hasta que llegara la persona con la pistola Taser, el efectivo. Y el efectivo después activa el protocolo, avisa una vez, dos, tres. Cuando grita Taser, Taser, es la última llamada. O largás el cuchillo o te efectúan o acciona la pistola. Y ahí vemos como la mujer a posteriori de esto, como decía, está en buen estado. Está esposada, todo, pero ningún tipo de lesión con respecto a la descarga de la Taser que recibe. Una excitación psicomotriz que decíamos a raíz de la situación por la cual uno estima, yo no soy especialista, deriva en este intento de homicidio para con su pareja. No viene a posteriori, no viene por el uso de la Taser ese diagnóstico. Lo que sí es un golpe leve en la cabeza cuando cae al piso, pero es un golpe leve que no requiere mayor gravedad. Perfecto. Ya vamos a seguir con este tema. Gracias, Datton. Bien. Vamos con Federico Zapata y con el rabino Van Garten. Vamos a arrancar con...